Hola, bienvenidos a Cocinemos en Familia. El día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar una deliciosa nieve de mango. Esperemos que les guste. ¡Suscríbete al canal! Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer una ya deliciosa nieve de mango van a ser una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un vaso de leche, la mitad de un sobrecito de polvo para hacer bebida sabor mango y cinco mangos, dos de tamaño chico y tres grandes. Lo primero que vamos a hacer es partir los mangos por la mitad y les vamos a quitar toda la pulpa y la vamos a poner en la licuadora. Y ahora ya que tenemos todo cortado el mango, vamos a ponerlo en la licuadora. Si en tu licuadora no cabe todo el mango, lo vamos a dividir en dos partes. Y ahora en una parte del mango vamos a agregar un poco de leche y un poco de polvo para preparar la bebida sabor a mango. Y licuamos. Y ya que tenemos la mitad del mango licuado, vamos a agregar la mitad de la lata de leche evaporada y la mitad de la lata de leche condensada. Y luego ya que lo tenemos, vamos a volver a licuar. Y ya que terminamos de licuar, vamos a vaciar la mezcla, la parte de la mezcla, en un molde o recipiente donde vayamos a querer que se haga nuestro helado o nieve. Y ahora en la misma licuadora vamos a agregar el resto del mango y también vamos a agregar el resto de la leche, del polvo y licuamos. Y ya que licuamos, vamos a agregar el resto de la leche evaporada y el resto de la leche condensada. Y volvemos a licuar. Y ahora ya que hemos terminado de mezclar, digo de licuar, perdón, vamos a agregarlo a la otra parte de nuestra mezcla. Y con la ayuda de una cuchara podemos mezclar poquito para que se integren bien las dos mezclas. Y ya que lo hemos mezclado, lo vamos a tapar y lo vamos a congelar por dos horas. Ya que la nieve la sacamos del congelador y ya estuvo en él durante dos horas, la vamos a volver a licuar. Vamos a vaciarlo en nuestra licuadora. Puede ser por partes porque luego no cabe en la licuadora. Y lo vamos a licuar. Y lo volvemos a poner en nuestro recipiente o molde. Y ya una vez que lo hemos licuado y puesto en el recipiente o molde, lo vamos a tapar y poner en el congelador por toda la noche o hasta que tenga la consistencia de una nieve. Y así es como quedó nuestra deliciosa nieve de mango. Y así es como quedó nuestra deliciosa nieve de mango. Y así es como quedó nuestra deliciosa nieve de mango. ¿Te gustó este video? Suscríbete y dale like. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.